Este fue el momento exacto del fatal accidente sobre la autopista México-Puebla a la altura de la caseta de cobro de San Marcos Huistoco en Chalco. En cuestión de segundos, el destino de decenas de personas cambió. Aparentemente, la unidad de carga que transportaba base de champú se quedó sin frenos y al llegar a la caseta no pudo detenerse e invadió el carril contrario, donde hacían fila decenas de autos que se dirigían a Puebla y los impactó de frente. Inmediatamente, los vehículos comenzaron a incendiarse y los cuerpos de emergencia de Chalco se movilizaron, acordonando la zona y atendiendo a los lesionados, quienes fueron trasladados en ambulancia y helicóptero a los hospitales. Lamentablemente, 19 personas perdieron la vida, entre ellos el chofer y dos menores de edad. Además, hay tres lesionados. La circulación consentida a la Ciudad de México estuvo cerrada por más de siete horas. Será mediante pruebas de ADN la identificación de todos los cuerpos para que, en medida de lo posible, sean entregados a las familias, así lo informó la Fiscalía General del Estado de México. En tanto, familiares y personas cercanas a las víctimas ya se han acercado a las autoridades para iniciar con este trámite. Al respecto, el alcalde de Chalco, Miguel Gutiérrez, aseguró que se ha revisado la autopista en este tramo y se cuenta con las rampas de emergencia y la señalética necesaria. Pues hay señalamientos, hay dos rampas previas a este punto. Yo creo que depende mucho de la responsabilidad de los conductores. No entendemos el por qué los conductores no las utilizan cuando ya traen problemas, en este caso, con los frenos. Con este terrible suceso, ya son tres los accidentes que han ocurrido en esta zona en fechas recientes, por presuntas fallas mecánicas o exceso de velocidad. Con información de Rocío Cardona, Imagen Noticias Puebla.